Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bueno, pues yo estoy muy contento de volver a exponer en la sede de la Asociación Española de Pintores y Escultores y de compartirlo con vosotros, lógicamente. Esta exposición, que lleva por título Diálogo Interior, me hace especial ilusión porque también marca el inicio de una nueva etapa, como veis, con obra abstracta. Y bueno, ¿por qué la titulé Diálogo Interior? La verdad es que mi primera obra abstracta, que podéis ver en la exposición, para mí fue un reto precisamente como diálogo interior, porque yo me situé frente al lienzo y de alguna manera el referente, cuando he pintado obra figurativa, el referente físico es otro, mientras que en este caso el referente era yo mismo, era tratar de preguntarme a mí mismo qué quería hacer, cómo quería expresar. Quería desnudar la pintura de referente externo y expresar únicamente con forma y color, y textura. Y bueno, pues esos eran mis elementos y ese era el medio de expresión, pero yo lo que estaba es interrogándome a mí mismo y tratando de plasmar lo que sentía y bueno, pues decidí titular esa primera obra así y también lleva por nombre, lleva ese nombre la exposición. Vale, bueno, pues como digo, la verdad es que siempre me ha parecido que la pintura figurativa tiene algo más de narración, porque de alguna manera cuentas algo en esa obra, ¿no? Mientras que la pintura abstracta me recuerda más a la poesía, me parece más lírica. Por eso quizá también los formatos me gustan más cuadrados en la pintura abstracta, mientras que en la pintura figurativa pues he empleado en un formato apaisado, que me parece que se presta más para eso que quieres contar, ¿no? Bueno, como digo, me hace mucha ilusión porque yo además siempre he sido, en mi obra, tanto figurativa como abstracta, siempre se ha caracterizado por un uso del color saturado, intenso, busco esa intensidad, busco los contrastes de forma y de color y bueno, pues eso es lo que pretendo con mi pintura, lo que pretendía en mi pintura figurativa y lo que estoy ahora buscando también en la abstracción, ¿vale? Y bueno, pues me hace ilusión compartirlo con vosotros, espero que disfrutéis, espero veros y bueno, pues aquí estamos. Os mando un abrazo a todos y espero que podamos vernos pronto. ¡Chao!